Hola Sherman, recuerdo en el 2017 cuando nos dijiste que ibas a ser el mejor en los Juegos Paralímpicos. Hoy cumpliste tu sueño, por tu trabajo, tu esfuerzo, sacrificio y dedicación. Sos un ídolo y un ejemplo a seguir Sherman. Así es, así que disfrútenlo bastante porque se lo merece. Pura vía. Pura vía man.